Te mostraré mi verdadero poder ¿Qué tal amigas y amigas de Pulso Star? Estamos en un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo el gameplay de la segunda parte de la demo que sacó Team Moonrise para la Sage 2021 Si necesitas más información acerca de esto, te dejo aquí la primera parte Donde prácticamente hablé a grandes rasgos acerca de qué se trata esta convención Y también acerca de qué va este juego Vale, prácticamente esto no tiene un sistema de guardado Así que tuve que jugarme otra vez todo hasta llegar a donde me había quedado Ok, aquí están juntando tres de las peores cosas Esas plataformas, las avalanchas Y los enemigos aéreos Ok, eso les jugó en contra Digamos contra Tauman Ok, su diseño es algo raro, no sé, no lo entiendo Tremenda garcha a la que me van a pegar aquí Ah, rayos Estaba muy complicado realmente Bueno, ya sabemos un poco cómo es el patrón de ataque Ok, eso es bueno Puedo también usar sus plataformas Ah, me llévala Eso es injusto, ¿no? No hay forma de esquivar eso con el buster normal No, mi error Entré con el buster cargado, así que vamos a ver si se guardó No, sí Chingada madre, me llaman No, es que no hay forma de esquivar eso Ya valió, madres Ok, este enemigo es tan injusto como los de la saga clásica Así que está bien equilibrado para ser un Mega Man Sí, muchas veces se repitió el caso en que las pantallas de hielo Los escenarios de hielo eran los primeros que tenías que pasar Así que no me jodas si me estás diciendo que este es el primer escenario Que en teoría tendrías que pasar del Overdrive Porque para ser el primero sí está muy chingada la cosa Ah Rayos, siempre se me olvida eso Esa especie como de ataque Ok, ok, eso es nuevo, eso es nuevo Ese ataque no lo había usado, chinga su madre Y entramos otra vez No, no puedo destruir ese hielo cuando se me antoje Es que no se puede, güey Hijo de toda su pinche madre Me voy a morir, me voy a morir No, rayos, rayos, rayos Hijo de tu madre Toda la vida que te quita cuando te toca es Chingadamente desproporcionado en comparación a lo que tú le quitas A mí me huele a que este escenario hay que pasarlo sí o sí Como lo dictan mis ex Con su... Debilidad Así que sí, se mamaron con la dificultad Team Moonrise Y le pueden bajar un poco mil veces mejor O por lo menos saben que los ataques sí se puedan esquivar cuando estás usando el buster normalito Puta Uy, si está más errático el cabrón Rápido, llenó el escenario de un montón de pinchos de hielo No, loquísimo está, loquísimo este enemigo Puta, ya vamos mal otra vez Tranquilo, Megaman, tranquilo, Megaman Tiene que haber una puta forma, o sea No creo que hayan sacado la demo sin que haya alguna forma de matar a este cabrón Hasta el momento voy bien Voy bien, por favor, Megaman No la cagues, no la cagues ahora ¡Sí! Solo me llevó unas 20 muertes Estuvo cool, estuvo cool realmente Bueno, nos lanza directamente al título otra vez Típico de una demo Ok, mis opiniones al respecto ¿Es un escenario muy largo? Sí, lo es Yo no había visto un escenario de Megaman que fuera así de extenso Supongo que es porque quieren ya revolucionar Como yo mismo lo dijeron desde el principio en la descripción Están mezclando los conceptos de plataformas modernas Para hacer un juego de Megaman Digo, está bien Tiene que mejorar un poco el sistema de los checkpoints Los lugares de salvado Como les dije desde el principio No había algún sistema de guardado en esta madre En the demo Así que tuve que volver a jugar todo lo que jugué en la primera parte Que ya subí en el video Y hubo un pedazo Un momento exacto Hubo una escena Donde aniquilé al Might Boss Y llegué a la parte final de los rieles Pero me aniquiló Así que me regresó otra vez a la parte de los rieles Y te digo, no por mi error Sino porque yo me fui por la parte de abajo Y se quedó trabado ahí Los sprites de Megaman me gustaron bastante Son clásicos Pero siempre tienen su toque El dash tienen que mejorarlo Porque hubo muchas veces en las que yo no presionaba el botón de dash Y sin embargo se iba Solo así Pensé que era En el problema de mi gamepad Pues no Lo cambié con otro Incluso fue con el teclado Y me pasaba lo mismo Así que también tienen que arreglar eso Y Tauman Bájenle La pinche dificultad Si es un sistema de Ninja Gaiden Donde tus vidas son ilimitadas Pues yo no tengo ningún problema Puta Puedes pasarte toda la tarde intentando aniquilarlo Pero si solo llegas con tres vidas O sea No me jodas No me digas que con eso vas a poder aniquilarlo Bájenle la dificultad O por lo menos Como mínimo Hagan que sus ataques Si se puedan esquivar con el buster normal Porque al menos le das una chance Y ya no depende de la suerte Sino de la habilidad del jugador Supongo que esas son mis únicas sugerencias Que le puedo dar a Team Moonrise Al momento después de que estoy grabando este video Obviamente si suben una nueva demo Allí voy a estar Chingándome la madre Jugándolo Y muriendo Un montón de veces Típicos juegos clásicos Así que muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video Te recuerdo que mi canal cubre algunos de los fangames más queridos y aclamados por ustedes Y que también me llaman la atención a mí De Mega Man Asimismo también pues su material diverso de este universo Por lo que si te gusta esta clase de contenido Dale like, comenta, suscríbete y comparte Te habla Don Gabriel de Pulsastar Hasta la próxima Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!